Hola, ¿cómo estamos? Aquí vamos a analizar en la Austrian Dólar. Vamos a empezar con gráficos mensual. ¿Cómo ven? Viene de una tendencia bajista. Cada vela significa un mes. Si estuviéramos analizando gráficos 4 horas, una vela significaría 4 horas. Bueno, aquí como ven, la tendencia es bajista. Vamos a pasarnos gráficos semanal. Estos son gráficos semanal de la Austrian Dólar. Antes de continuar, para que no se me olvide, quería pedirles una disculpa si cuando comenté que en las opciones binarias no se gana. Es que en verdad es que sí se gana en opciones binarias. Pero, la experiencia, después yo conocí lo que es Forex. Y pues aquí voy a explicar por qué estoy ahorita en Forex y opciones binarias. Lo opero poco. Bueno. ¿Cómo se operan los rectángulos? No sé si es la mejor estrategia. Pero, de tantas que hay, que no puedo mencionar los nombres. Pues, más que nada, para no ofender a nadie, la que más fácil se me hizo a mí es esta. Los rectángulos. ¿Cómo se operan los rectángulos? Como vimos en los gráficos mensuales, semanales, venimos de caída. Entonces, vamos a tratar de entrar en cada rectángulo que encontremos. De preferencia, los rectángulos que están así, en este ángulo. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando el precio caiga, y veas que está en un rango como este, y se esté formando como, que le puedes trazar unas líneas y ves que es un rectángulo, pero, al romperse por aquí, a este nivel, vamos a comprar lo que es bajista, hasta este punto. Y aquí cerramos. ¿Por qué hasta acá? Porque es el ancho del rectángulo. Acá vas a poner, tu orden, y aquí cierras. Y tu stop loss, pues, acá atrás. De preferencia. Y si la tendencia que viene es alcista, pues, lo mismo, buscar que esté en un rango, lograr identificar esta figura, porque, al principio, sí cuesta un poquito de trabajo. Esperar que rompa, haga un retroceso, y entrar, acá. Como ven, rompe, hace un pequeño retroceso. Digamos que este gráfico es diario, y queremos ver lo que está pasando acá. Cambiamos a gráficos de una hora. Al romper aquí, pues, adelante. Tu nivel objetivo es acá. Y lo mismo con este gráfico de diarios. Cambiamos acá para ver lo que pasa aquí en gráficos de una hora. y lo mismo. Primero objetivo acá. Bueno. Aquí estamos analizando primer rectángulo identificado. rompe. Y acá cerraríamos. Y acá cerraríamos. en caso, que dijiste, bueno, y si abro dos operaciones, pues, acá cierras tu primera, y la otra la dejas correr. invertiste, es uno. De acá aquí es uno. Para ganar, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro a uno. No, hasta debería ser un poquito más, porque lo trazo más aquí. Pero bueno, es un aproximado. Y todavía tendrías acá, esta abierta, esta abierta, este, aquí vemos que se formó otro rectángulo. nos pasamos a gráficos de cuatro horas. Identificamos el rectángulo. Medimos el ancho. Donde rompió. Empezamos a medir. Y el objetivo, hasta por aquí. Y como ven, rompió. Está haciendo, un pullback. Nos cambiamos a gráficos, de quince minutos. Se formó el rectángulo. Medimos el ancho, del rectángulo. Y proyectamos. Y como ven, se cumplió el objetivo. Podéis haber abierto, una posición. Y la otra, igual, la dejas correr. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tendencia termine. Todo esto lo aprendí, porque, probé el forex, para ver en cuál se gana más. Pero bueno, ahí, esto, abajo de este video, les voy a dejarles el link, del, del, broker con el que estoy trabajando. Que son serios. Llevo trabajando con ellos, tres años. ¿Qué más les puedo decir? Que, cuando, he retirado, cuatro mil dólares, y me lo han transferido a mi cuenta, sin ningún problema. Y, pues, a otra cosa, si ustedes buscan una, su trabajo es esto. Es identificar, que el precio, se mantenga en un rango, poder trazarlo. Esa va a ser su chamba, nada más. Cuando lo hayan identificado, le pueden marcarle al asesor, para preguntarles, ¿cómo ven esto? con él, él te va a ayudar a analizar, tu, tu, tu análisis, y, y ya. Además, tienes alguien que te va a supervisar. Y, por cierto, que te manda señales, cuando ven algo interesante, te lo mandan a tu correo, para que además, empieces a ganar dinero. Ah, vean esto igual. Aquí, es lo que está pasando, en, cuatro horas. Pero, en un gráfico mayor, como ven, igual está en otro rectángulo. Solo es tratar de buscar esto, y, y seguirles el, y seguir el precio. Vamos a ver. Ah, quiero trazar, como el precio viene, por acá, se va, y ahora, cae. Solo es identificar el precio. ¿Qué, qué otra cosa les quería decir? Ah, si llegan a abrir la cuenta, con este broker, que les estoy comentando, con el que estoy trabajando, una vez abierta, es, me pueden mandar un correo, y decirme, que, abrieron una cuenta, debajo de ese link, de cuenta real, y yo les paso, unos cursos, que me costaron, como 600 dólares, como operar los rectángulos, como operar los triángulos, hombro cabeza a hombro, y, pues, esta persona, tiene más de 20 años, de experiencia, dando esos cursos, y, es bastante bueno, la verdad, que hasta trabajo, para los bancos, esto, y, ¿qué más les puedo pasar? Les puedo pasar un programa, que si, para tu celular, o tableta, que si, quiere que, cuando llegue, algún precio, a un cierto nivel, les va a avisar, a su celular de ustedes, y, y, ya se acercan a la computadora, y la trabajan, o, es más, este broker, maneja la aplicación, para móvil, que, te avisa el programa, el precio, y ustedes lo pueden trabajar, desde su celular, porque hay gente, que igual entiendo, que, tienen dos trabajos, y no tienen mucho tiempo, en ver esto, solo un ratito, en la casa, y ya no lo pueden seguir, continuando, y, pues, los agrego al Skype, que, pues, ahí podemos analizar, cosas, si yo veo, ustedes ven algo, un rectángulo, o una figura interesante, pues, la compartimos entre todos, bueno, pues, es todo chicos, suerte,